¿Qué ha habido Raza? Un saludo ahí para toda la banda que nos está escuchando y viendo por el YouTube, ¿no? A ver si les gusta esta rolita ahí de la inspiración. Ya está medio viejona, pero como queda ahí te llega más o menos. Es que le... Ya no te asustes cuando llegue a un convoy O que una escuadra con diamantes salga de mi pasado No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy destino Que me canto, que llegue a bailar tambora Y es que me sienta ni ganadora Si no hay capa de bailar reggaetón Y así vamos Los huiré Cuando en mis radios suelen clavar tu canción No te preocupes mamacita, todo está bajo control No me preguntes que con quién trabajo yo Soy el que manda, no crees que tengo patrón No tengas miedo porque soy destino No tengas miedo porque soy destino No te preocupes mamacita, todo está bajo control Estino ¡Suscríbete al canal!